¡Suscríbete al canal! O no, supongo que debe haber algo de altura Así que, por eso es que digo que tan solo vamos a dar 1 a 0 En lo que es la plantilla de River La formación de River Muy buena noticia, vuelve Maidana A lo que es la titularidad, así que me gusta mucho Porque es alguien que habla y hace falta alguien que hable Justamente en la defensa para que no nos pase lo que nos pasó Contra Boca, así que bueno, acompáñame a ver Este primer video, si no te suscribís, te invito a que le metas su calza A los torres que están partiendo por acá y a que te suscribas Así que vamos directamente a todas las primeras videos Espera, por adicto de la mente, atención Salile, salile, salile 10 minutos, primera de ellos Abrirla, abrirla Uhhh, mirá Bueno, Nico, era ahí 16 minutos Primera de River Era para abrirla, pero bueno, está bien Le pegó Era importante, mira cuál Y le pegó bien, aparte La arquero la tapó Fue muy al medio Pero bien Mira, no te puedas creer Ahí Uy, qué buena pilota que metió A ver, a ver, a ver Salva Rangos Simone está haciendo todo bien Muy claro Incluso cuando parecía que no había Bien, bien, bien Robert Va a estar complicado de entrar Alianza está con un 5-3-2 Me parece que para romper esto Barco va a ser fundamental Que empiece a gambetear y a generar faltas Porque está muy difícil entrar A ver ahí, a ver, a ver Abril, 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 abril Bien, abril, abril la más Abril la más No Abril Estaba solo Roja acá pidiéndotela Mirá vos Qué lástima Era, faltaba Le venían abriendo bien Y a Enzo Fernández se apuró La tenía para abrir Roja Solo, solo para meterla después A cualquiera de los que venía entrando La podía meter al punto penal Estaba teniendo una muy buena oportunidad Y Enzo Fernández le pegó Y le pegó mal Bueno, dale, dale Toralo, toralo Bien Saque, saque, saque No se la deje a Barco Justamente a Barco se la va de acá Hay que sacar la pelota A veces intentan salir jugando Y no pueden todos los tiros salir jugando Tenés que reventarlo alguna vez A su aparente lentitud Y justo encima a Barco se la van a dejar ahí Y ahora le regaló encima un tiro de esquina Ellos no llegaban nunca Tiro de esquina para ellos Bien, 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 bien Saque, saque El partido la verdad que está muy favorable a River Está bastante ganable Pero depende de River De la movilidad que tenga arriba Siempre va a depender de nosotros Pero ese es el tema Además de velocidad en el tratado También paciencia arriba La va dominando Barco Sí, bueno Paciencia está haciendo estos puntos Dos líneas Una de cinco y una de cuatro En estos puntos peruanos En algún momento tenés que, como decía Gallardo antes Y no pegar al arco O sea, la paciencia está bien Está bien tocar Todo lo que vos quieras En algún momento empezás a pegarle No, porque no esperés que falten cinco minutos Para terminar el partido O estés perdiendo Para justamente empezar a rematar al arco Ahí se nota, por ejemplo En la parte delantera Tenemos uno, dos, tres, cuatro Seis jugadores en la delantera Todos en la misma línea Y ninguno se movió, por ejemplo Creo que ese es un gran problema Que está teniendo River Para entrar Le está dando puntos demasiado fijos Entonces ellos Como tienen puntos fijos No se mueven Es más fácil marcarlo En cambio, si ellos se empiezan a mover Bueno, y van a empezar a perder las marcas Se van a empezar a mover ellos Y ahí es donde vamos a romper justamente la defensa Abrila, Abrila, Abrila Abrila era allá Estaba solo Casco pidiéndole Abrila, Abrila, Abrila Mirá para allá Mirá para allá, hermano Abrila Ay, Dios santo Por el lado del barco O sea Es como que El tipo se para En la esquina del área grande Se olvida que Atrás hay un pedazo más de cancha Donde justamente está Casco Donde pasa el otro El argentino Junior Bueno, se olvida que existe ese pedazo Y nunca mira para ahí O sea, siempre Es de acá para allá O sea, siempre de acá hacia el medio No, flaco Tenés que abrir la pelota Abrila para acá también ¿Cómo le cuesta eso, hermano? ¿Cómo le cuesta eso? Y nadie le dice Loco, mirá para tu espalda Que siempre te pase el lateral Mirá para la espalda No intentan juntarse No intentan juntarse en los mediocampistas No, creo que ahí está el problema también O sea Está muy separado Lo que es el barco Está separado de lo que es Enzo Fernández Y Enzo Pérez Que también está ahí en el medio Mirá, oh Casi lo mete Martín El Corre Creo que esta va a ser una de las cosas Una de las De las llaves, ¿no? Para abrir partido De alguna pelota parada Así porque Con la poca movilidad Que está teniendo el equipo Directamente no estamos pateando al arco Entonces Creo que la única forma Es pelota parada O que empiezo a tener movilidad Porque la verdad Que no veo otra forma de entrar Están muy metidos atrás Demasiada gente Ahí atrás de ellos Bien, allá Casco solo Casco solo Casco, casco Casco Está bien, está bien Por lo menos pateamos Pateo horrible Pero bueno Por lo menos pateo Buena Por fin Lo viste, Barco No Primera vez Hace cuatro meses Que la primera vez Que ve que picó Casco Y se la tira Está adelantada Ya no te puedo creer Dale que es la última Dale que es la última Bien Bien Metelo 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 Al punto penal Ay Buenísima 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 Igual Bien, bien Ahí Está bien Muy bien Muy bien Bien Final de primer tiempo Alianza no le interesa demasiado Disputar la tenencia de pelota A River le está costando Desentrañar esa telaraña Que tiene en el fondo Tiene 5 5 3 2 Bastante complicado De entrar Pero bueno Creo que si tiene un poquito Más de movilidad River va a poder Abrir el marcador Tranquilamente Así que bueno Acompañado a ver El segundo tiempo Bien Bien Armani Bien Armani Ay Mira Alianza no le llegó mucho más claro Porque no le jugó de contra Alianza Abrila 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 Bien Ahí Ahí Pégale Pégale No te vas a creer Pero viste Viste Cuando la abrí Ves lo que pasa River juega Te da cuenta Tenés que abrir la pelota Hizo perfecto Abrieron la pelota La jugaron después A los que venían entrando A la carrera Y Juanfer Mirala Uy Que cerquita Que pasó La mejor de River 61 La mejor de River Sin lugar a duda Como se nota La diferencia De Juanfer Con el resto O sea En una cosa tan simple Como esta El tipo toca la pelota Y no se queda En el mismo lugar Como hacen los demás Los demás tocan la pelota Y se queda en el mismo lugar Él toca la pelota Y se mueve O sea Esa es la diferencia Que hace el tipo ¿Por qué? Porque te da una opción De pase O por lo menos Hace que la defensa De ellos se mueva Porque si él se va De algún lugar Lo van a tener que seguir ¿No? Golazo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos River! ¡Vamos Mati! ¡Bien ahí! Se descuidaron Lateral De Laterality Esperemos que ahora Que con esto Se desarme un poco ¿No? Se desarme un poco Esa telaraña Que tienen ahí En el fondo Porque la verdad Que estaba bastante complicado Pero como les decía Con el ingreso de Juanfer Las cosas ya habían mejorado Así que con este gol River puede ser Que abra un poco más El partido Ahí está Se metió Se metió Se metió En un lado En un árbol Y metió Una pelota Ahí entrecortada Y Mati Muy bien De media vuelta Y ahí es donde está Y ahí es donde está el mérito En la búsqueda En la insistencia Que gola Y la puso Miró Miró ahí Y la puso Donde quiso Adelantado Está adelantado ¿Eh? ¿Qué onda? Armani Pero está adelantado ¿O no? Estaba re solo Inimplicable O sea Si lo jugó A la espalda Para mí Estaba adelantado Vamos papá Vamos Atento No sé Si no es lo que No es lo quebró El perón No Me parece Que lo quebró Ahí Se lo ve a Juanfer Cuando va Y lo mira Y se agarra la cara Qué lástima Che Pobre Robert Yo no te puedo creer Pobre Robert No estaba pasando nada No era una pelota Que era Trascendental No Nada Directamente Le pegó así Encima no se entiende Porque el otro El jugador de Alianza Seguía enojado Después que estaba en el piso Seguía enojado Como que le hizo algo Y el otro Robert Y Robert lo único que hizo Fue a cubrir la pelota Ni siquiera le peteó codazo No le pegó Solo cubrió la pelota Nada más Le decía como que Se estaba tirando Como que se hacía Lesionado Y lo había quebrado Qué locura La verdad que Carísimo Le costó este partido A River Muy muy caro Muy caro La verdad que me sacó El partido Sinceramente Me quedé pensando En Roderick Me sacó No ya Sinceramente no Si empatan No empatan Que empatan La verdad que me quedé Pobre pobre chabón Si el árbitro Permitió El árbitro permitió Todo esto No lo expulsaba Como bien decía Si no miraba Las consecuencias El árbitro permitió Dejó que peguen Muchas No cobraba Muchas de las cosas Que había que cobrar Que siguen Que se habían tirado Siempre incrédulo Ante las faltas Creo que el árbitro Es el gran responsable De que Hayan pegado También el otro Ahí está Final del partido Sabó el amargo A pesar de la victoria El Robert Lesionado Lesionado Quebrado Al pedo Gratis No La verdad que Me dejó bastante Bastante caliente Eso Bastante mal Preocupado Por Robert Pobre Porque La verdad que Una pelota Intrascendente No tenía sentido Y bueno La verdad que Este jugador Aldair Rodríguez Ahí Que le pegó Lo quebró Sin necesidad Un partido Donde no pasaba nada Así que bueno Si te gustó La video de reacción Dejame acá Un rico like En tu comentario Si no te suscribes Te invito a que te suscribas Y me haces un cabezazo Que está apareciendo por acá Y bueno Yo soy Fernando Estamos viendo un poco En donde En el próximo video Chau